Hola seguidores de Frontera.info, este día nos encontramos con el exalcalde de Tijuana, Héctor Osuna Jaime, quien nos compartará su reflexión sobre el proceso electoral del 1 de julio. Hola, bienvenido a esta casa editorial. Gracias, gracias Esther. Me gustaría que me compartiera su reflexión, su análisis de los resultados que arrojaron las urnas el 1 de julio. Bueno, les comentaba anteriormente que a nivel nacional las encuestas marcaban una tendencia clara en torno a López Obrador. Sin embargo, aquí en Baja California, preguntarle, ¿esperaba usted este triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia en las ocho diputaciones federales y en la senaduría? Pues hay varias cosas que se conjugaron, yo creo. Número uno, estás hablando de una persona que tiene 18 años haciendo campaña. De alguna manera ha venido repitiendo lo mismo, que hay una situación mal en los gobiernos tanto del PRI como del PAN. Y algunos hechos en los gobiernos del PRI y del PAN fueron confirmando eso. O sea, una corrupción rampante en todo el país, en el Estado no estamos ajenos a eso. Un desentendimiento de los partidos con la sociedad. Y de alguna manera él capitalizó todo el enojo, esa es mi apreciación. Y sí se veía venir así porque no había unas candidaturas, digamos, convincentes desde los otros partidos políticos. Lo lamentable, o más bien no lo lamentable, sino lo que no satisface a lo que yo veo que pasó en esta elección. Y que si bien es cierto un voto de castigo, el voto de premio es alguien que no representa una construcción institucional de un México democrático. Es dueño de un partido prácticamente, decide quiénes son los candidatos, decide él todo dentro del partido. No es un partido democrático ese fuera. Pero bueno, tiene la oportunidad de demostrar que a partir de este momento se va a acabar la corrupción, va a haber transparencia, va a ser democrático, va a ser eficiente, va a ser todo eso. Y yo hago votos porque eso sea cierto. Yo creo que lo que debe dejar uno atrás en un gobierno es un gobierno de instituciones. No que dependamos de una persona si quiere o no quiere hacer bien las cosas. O sea, que sea un gobierno donde los ciudadanos puedan exigir más. Entonces el resultado es consecuencia de todo eso. Y yo creo que a mí no me sorprende. Comenta usted el hecho de que Andrés Manuel es dueño del partido y que se autoeligió, por así decirlo. En el caso del PAN, del partido que usted militaba, Ricardo Anaya deja la dirigencia, se postula como candidato. Claro, se hacen estas elecciones internas, sin embargo, era el único candidato en la boleta del proceso interno. Lo que pasa es que Ricardo Anaya se agandalló todo. Eso es lo que pasó, ¿no? O sea, se hizo del partido de una forma en donde controlaba, hasta donde alcanzamos a ver el control del dinero que se manejaba en el Congreso. Se hizo de, o sea, ganó acceso a los padrones que estaban viciados, a los recursos económicos que tenía el partido, a los spots que tenía el partido. No fijó reglas claras para la participación con anticipación suficiente. La sacó de la manga un día antes y se inscribió a él y pues, ¿quién se va a inscribir así? Sí. Después todos, muchos panistas empezaron a no querer creer que eso estaba mal visto, a no querer creer que eso era exactamente lo contrario a lo que la tradición democrática del PAN había dejado como legado histórico, legado democrático en los mexicanos. Entonces, algunos dijeron, bueno, pues a lo mejor salió muy abusado el chico Maravilla, ¿no? Y yo, la verdad, yo de alguna manera, a mí nunca me gustó lo que vi. Yo estoy seguro que no iba a terminar bien porque en el camino aplastó a mucha gente. Pensó que no era necesario contar con el apoyo de la gente que era del PAN. Se abocó más a buscar a la gente de otros partidos que iban en plena decadencia, como el PRD y Movimiento Ciudadano. Y la verdad, el resultado es evidente. O sea, no, yo creo que mucha gente le dio la espalda a esa propuesta y el resultado, pues ahí está. Entonces, el PAN está ahora con un problema muy serio porque está secuestrado por quienes hicieron llevar al PAN al fracaso. Está desdibujado en la sociedad y requiere que venga gente fresca, pero también con autoridad moral y con autoridad, este, historia democrática, etcétera, a tratar de levantar lo que yo creo es el partido que ha llegado a mejores niveles democráticos y de conexión con la sociedad, que se perdió a partir, yo creo que, de este tipo de prácticas dentro del partido, que aquí se da mucho en Baja California. Aquí el problema es que el partido está manejado desde la nómina del gobierno del estado, o sea, el gobernador es el que manejó los procesos internos, quiénes sí, quiénes sí. Tomás, fíjate ahorita, nadie dice nada. Todo el mundo está calladito. Al respecto, le iba a preguntar si en Baja California se sigue la misma dinámica o qué pasó con los candidatos. ¿No son ciudadanos con los que la gente se siente identificada o qué? Fíjate que yo empecé a apoyar el PAN desde 1983, pero soy militante desde entonces y la mayoría de las veces éramos puros voluntarios, que no éramos políticos profesionales y lo que queríamos era que hubiera un partido político que fuera honesto, que fuera transparente, que hiciera bien las cosas, nada más para tener una ciudad ordenada, para tener un estado próspero, para tener un país del que nos sentamos orgullosos. Entonces, todos esos que empezamos con esa visión, contábamos con un gran apoyo de la sociedad civil, o sea, de los ciudadanos, de los tijuanenses, entonces donde alcanzaba a ver y después todo México, en donde eran voluntariamente representantes de casillas, voluntariamente cuidaban los votos, voluntariamente todo, porque deseaban que llegara algo así. Llegó el partido y empezamos a hacer, yo creo que hubo ejercicios, yo me siento orgulloso de lo que yo hice como funcionario panista, no hay nada que me tachen de algún acto de corrupción, inclusive fuimos muy innovadores como gobierno municipal, fuimos gente que hicimos mucho más de lo que se esperaba del gobierno, tuvimos una visión de futuro, hicimos muchas más cosas, nadie lo había hecho antes, hicimos una consulta pública para preguntar a la gente si pensaba que un plan de activación urbana, en donde pedíamos un poquito más de dinero a la gente para poder, de alguna manera, hacer un beneficio de la infraestructura de la ciudad, nadie lo ha vuelto a hacer, nadie abre las puertas, nadie transparenta las puertas, nadie lo ha hecho. Bueno, entonces se fue degradando, fueron controlando el padrón, fueron haciendo las cosas. Yo participé de muy buena fe en el 2013 contra el actual gobernador, solamente para darme cuenta que el proceso interno fue totalmente manipulado, por respeto a los panistas, por respeto a todos los que estaban ahí en ese momento, yo veía que en ellos estaba el riesgo de perder su empleo, de perder su trayectoria política, yo me hice un lado, no hice berrinche, no hice cosas, porque dije, bueno, ojalá les vaya bien, yo no participo en algo como esto, en donde se controla desde el gobierno las cosas, en donde se falsifica el padrón, donde se falsifican encuestas, donde se falsifican todo eso. De alguna manera yo me hice un lado en el 2014 esperando que a lo mejor el pan podía tener exitoso, yo vi venir esto desde hace mucho, y ahorita muchos panistas me están volteando a ver como diciendo, oye, ¿tú sabías que iba a pasar? Pues yo sé lo que pasa cuando las cosas se hacen mal, y por eso me hice un lado. Ahora veo a todos así corriendo como asustados, y ahora ¿qué hacemos? Yo no veo un gran futuro si no le dan una buena sacudida al partido desde México, porque aquí localmente como que pelearse tres cuates ahí por la dirigencia municipal no va a cambiar mucho las cosas, hay gente que no mueve un dedo porque desde el gobierno de Estado lo pueden correr, porque los amenazan, la oficial mayor amenaza panistas para que hagan o no hagan cosas en el partido, y eso es lamentable, ese no es el partido, el principal principio de doctrina del pan es el respeto a la dignidad de la persona, imagínate que alguien le den empleo a cambio de lealtades y a cambio de hacer cosas que ni siquiera quiere hacer, yo creo que ya está totalmente descompuesto esto. ¿Hay tiempo de enderezar el camino? Hablando rumbo a 2019. Hay más tiempo que vida, pero el 2019 se me hace muy difícil, pues ¿cómo lo arreglas? Yo creo que ya deben de estar hablando en septiembre sobre las reglas de cómo se van a elegir los candidatos, estamos a dos meses de eso, entonces las dirigencias están escondidas ahorita, ¿cómo se llaman los representantes que son electos ahorita o que están en funciones no dan la cara? O sea, no hayan cómo hacerle, ellos mismos son en totalidad los que controlan el partido, ¿cómo le van a hacer? ¿Se van a ir a su casa todos y van a dejar que llegue la gente buena? Lo dudo, nunca han demostrado ese tipo de decencia y de vergüenza sobre todo eso. Entonces yo creo que lo que va a pasar es una pregunta muy seria, yo como ciudadano tijuanense y a mucha gente le digo, o ciudadano mexicano, me preocupa mucho lo que es el PAN, yo pago impuestos y los partidos viven de mis impuestos, entonces yo soy dueño y tú y todos los que estamos aquí, somos dueños de todo el sistema de partidos políticos en México, ¿para qué? Para que sea el vehículo para darnos gobiernos que sean transparentes, democráticos, mediante procesos democráticos y todo eso, para poder tener mejor calidad de vida, ese es el propósito de todo eso. Entonces, opinar sobre el PAN sin ser miembro del PAN es válido, claro, es lo más deseable. Opinar sobre el PRI también, a mí me preocupa el PAN porque sus principios se identifican con mi manera de pensar, yo fui un militante del Partido Acción Nacional, soy una persona que quiero que le vaya bien al PAN, pero también apunto cuando veo que no le está viendo este mal, apuntar y ver y decir las cosas malas no necesariamente en el sentido de hacerle un mal, sino al contrario, de hacerle un bien, de hacerle un bien, de que se pongan las pilas y se pongan a hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que de aquí al 19, pues mira, lo que creo, así a simple vista, lo que va a pasar es que nadie va a querer ser candidato. Porque, pues quién sabe, luego de repente hay otros que viven del negocio de las campañas, de pedir dinero y andar con eso, que también es otra cosa muy lamentable. Pero bueno, va a ser candidato, pero dime uno que tenga, que pueden arbolar ahorita la campaña del PAN y que tenga que cargar con los resultados de este gobierno estatal, de este gobierno municipal, todavía presentarse y decirles que todo va bien, pues yo no lo veo muy difícil. Segundo, el proceso interno del PAN no ha sido claro, nunca ha sido claro, se ha ido degradando en términos democráticos, de hacer procesos abiertos, con padrones confiables, con autoridades legítimas, se ha ido a un... nadie se mueve porque hasta que no diga el gobernador quién es. Entonces se mueven y lo hacen y ahí está. Ahora yo creo que el gobernador ha perdido tremendamente fuerza, no creo que se atreva a hacerlo. Si se atreve a hacerlo, pues es todavía peor. Entonces el escenario no se ve muy bien. El problema de Otto es que hay una ola muy a favor de Morena, pero es de una persona, no es una institución en Tijuana que tenga estructura. Yo quisiera saber cómo va a ser el proceso para elegir a quien sea candidato de Morena. Yo te voy a decir desde ahorita cuál. Un palomeo de Andrés Manuel López Obrador y ese va a ser el candidato de Morena. Y la ola de que todo el mundo cree que López Obrador va a cambiar y que ya inmediatamente ya se acabó la corrupción, somos un país con atención a todos los más pobres, todo eso. Está bien, qué bueno que crean en eso, pero dependen de una persona. Y yo no quiero eso para México. Yo quiero un país con partidos que rindan cuentas, que sean democráticos, que sean vibrantes en la comunidad, que permitan la participación ciudadana, que se discutan los asuntos públicos de tal magnitud que todo el mundo pueda a la hora de opinar decidir con conocimiento de causa. Entonces eso es lo que no estoy viendo. Entonces para el 19, que es una gubernatura de dos años, tiene dos problemas. Nadie quiere que porque es muy poquito, dicen, que dos años. Y la otra es que ya sabemos quién va a ganar. Tú ya sabes quién va a ganar. ¿O no? No, no sé. Pues hasta ahorita lo que se aprecia ahorita es quién diga López Obrador. Y los tijuanesos vamos a quedar viendo, pues no sé. Hay que ver el carácter del tijuanese también que diga, oye, espérate. No, porque lo diga una persona que ni vive aquí, por más respetable que sea, vamos a tener que lidiar con eso. De tal manera que yo creo que deben de haberse procesos. Entonces, no sé, hay caminos hacia la democratización de los partidos que no he estado viendo que se hace. Y yo creo que debería de hacerse. Y a nivel nacional el PAN tiene un problema serio. O sea, ahorita hay una guerra interna, intestina muy fuerte. Porque los que conforman el grupo de Anaya están tratando de quedarse con el partido. Y los que se quedaron viendo cómo destruían el partido desde fuera del grupo de Anaya, están tratando de quitarlos para poder restablecer el partido. Entonces, no se ve nada fácil porque el botín ahora es el partido. Aquí y allá. Comentaba ahorita que el PAN necesita una figura, alguien con quien la gente se identifique. Usted ya no está dentro del padrón del PAN, pero es reconocido por muchos como uno de los mejores alcaldes que tuvo la ciudad. ¿Usted pensaría o tendría a consideración reintegrarse a las filas del PAN rumbo a 2019? Yo estuve pensando seriamente, y lo sigo pensando, así como me salí del partido, cuando ya esté en el suelo y nada más haya puros pedacitos que recoger, el volverme a inscribir. Pero no veo condiciones ni siquiera para competir internamente. No veo en dónde haya una posibilidad para hacer eso. Pero estoy platicando con muchos PANistas y estamos platicando muchas cosas. Yo no lo veo tan probable porque se van a pelear por las migajas del partido. Eso ya lo conozco, ya lo sé. Entonces, si hay una verdadera sacudida de conciencia y si hay un verdadero de esto, yo creo que deberían de buscar inclusive en la sociedad civil a personajes que no tengan duda de que son personas honorables y casi casi poner el partido al servicio de personas con esas características, pero con un proceso democrático interno que todo el mundo es satisfecho y que nadie se vaya por las cuotas de votos por puestos. Y yo los grupos es lo que hacen, o sea, trafican los puestos por votos. Yo tengo tantos votos, entonces me vas a dar tal secretaría y tal cosa. Es verdaderamente vergonzoso lo que ha pasado en el PAN. Y hay gente que dice que, bueno, es que así es la política. Ah, bueno, pues así es la política para ti, cuate, para mí no. Pues le agradezco que nos haya acompañado este día en las instalaciones de Periódico Frontera. Con mucho gusto. Gracias.